Saliendo del hospital 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 Aquel momento que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales ¿Cuánto control y cuánto amor Tienes que haber en tu casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida ¿Cuánto control y cuánto amor Tienes que haber en tu casa Tienes que haber en tu casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y control siempre ante la pena Continuando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuánto control y cuánto amor Tienes que haber en tu casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Tienes que haber en tu casa 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 Gracias por ver el video.